y el fsr 4 llegará definitivamente a las series rx 7000 vamos a hablar de esto en este vídeo porque este es un punto que md no hizo referencia se entiende que si md dice algo parecido se le pueden caer las ventas de las series rx 9070 entonces que ocurre md con todo y todo hizo esta presentación en donde colocó la opción del fsr 4 activa en una rx 7800 x t y esto no se hace lo loco yo le decía que estas presentaciones se revisan a detalle pero imagínate que alguien que tenga una gpu de estas ahora 7700 x t piense que se vaya a quedar sin las tecnologías bueno este podría ser también un potencial cliente para comprar una nueva gpu pero te reitero espérate porque hemos estado revisando los white papers mi hermano frailin me mandó estos white papers del fsr 4 donde hay varias explicaciones aquí que no se nos había dado con respecto al fsr 4 y si este es como el diles es 4 hemos descubierto muchísimas cosas con estos white paper yo le voy a hacer un vídeo a profundidad porque ando en cacería andamos buscando una rx 9070 x t ayer conseguimos las 50 70 y hemos aprendido varias cositas miren ocurre que este es un modelo híbrido y este combina elementos de las redes neuronales convencionales que nosotros conocemos o cnn y está utilizando una estructura tipo transforme entonces esto lo que le ha permitido a md optimizar la cantidad de imagen mientras mantiene una carga computacional más ligera aquí hay una serie de información bastante importante en donde se justifica la ruta que ha tomado a md en esta generación pero que ocurre ustedes vieron ayer en con las pruebas de digital foundry estuvimos viendo que este modelo que ha estado utilizando a md con el fsr 4 ha sido superior que el dns es 4 con el modelo convulsional entonces esto está bien está bastante bien pero lo que nos interesa a nosotros y por lo cual quiero hacer este vídeo rapidito es por esto el fsr 4 en rdm a 3 este es el punto por ejemplo un usuario que tenga una rx 7900 x t o xtx yo sé yo estuve criticando esto con chale como que no llegue el fsr 4 en algunas instancias no tiene sentido pero tranquilo lo que sucede es que ahora este modelo que estaremos viendo en rdm a 3 se estará denominando señores fsr 4 light y por qué porque éste se va a presentar como un modelo de super resolución un tanto más ligero porque no va a incorporar completamente la estructura tipo transformativa y esto lo que va a hacer es simplificar el fsr 4 para rdm a 3 y esto es lo que yo han estado denominando como la versión light esto va a hacer que se eliminen algunas complejidades del modelo híbrido las transforme para permitir una mejora de rendimiento en hardware más antiguo también se va a estar eliminando la carga computacional del tipo transforme para que estas gpu puedan operar en una representación de números enteros de 8 bits esto está bastante bien es considerando que éste estaría mejorando la calidad de imagen la nitidez de aquellas gpu que ya están en el mercado estas rx 7000 que son bastante potentes y estaría aquí mejorando además de la nitidez el tema del antializing el suavizado de los detalles de las texturas y aquí también se sugiere que tendrían algunas implicaciones para la calidad de imagen con respecto a lo que es rdm a 4 en una gpu rdm a 3 utilizar este modelo podría tener menos capacidad para captar detalles globales en detalles críticos estos son los intercambios que se podrían dar con respecto a este nuevo modelo del fcr 4 light que podría estar llegando aquí según los white papers a estas gpus rx 7000 yo de primera mano les reitero vamos esperarnos vamos a esperarnos si usted tiene una gpu de estas de ese tranquilito vamos a ver cómo se implementan estas tecnologías que también se ven porque va a ser una mejora que va a llegar a tu gpu una gpu que actualmente continúa siendo competitiva viéndola en las tablas lo vemos el rendimiento de las rx 9070 y ahí imagínate te llega esta mejora visual ahí tú decides doy el salto si no me quedo me voy que hago no voy para envidia me voy para inter tú tomas tus decisiones pero siempre es bueno probar las tecnologías como saben siempre estas tecnologías la vamos a estar probando aquí en el canal con diferentes gpu gamas altas gamas medias y gamas de entrada para ver qué tal definitivamente es bueno ver que aunque md no haya dicho nada de manera oficial en este escenario en su presentación es bueno siempre ver lo que se podría hacer aquí también vemos donde este demo del toy shop que estuvimos viendo se está realizando con una 9 mil 70 x t y aquí tenemos estas características las cuales fueron utilizadas vamos a hablar más adelante sobre el lino y ser o lo que es el red reconstrucción aquí que es algo que hace bastante tiempo debió llegar y ahora estamos viendo y nada saber tus impresiones y no los ahorita porque estoy a nivel de cacería y no quiero verla vamos a ver si va a ver esto que sí que no ustedes saben como siempre un abrazo cuídense mucho y nos veremos los próximos vídeos del club ya ustedes saben nos vemos por allá chao chao